Hola, hola, ¿cómo están, amigas? Bienvenida a un programa más así de fácil y ya estamos listas para empezar nuestro programa el día de hoy, miércoles, ¿no? Y, por supuesto, vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Yasna. Ya estamos listas, hoy vamos a hacer una hermosa pulsera que ya se aproxima, ya estamos en plena primavera, pero aún hace un poquito de frío, pero no importa. Hay que ir trabajando que le puede servir como para regalos ya prepararse desde la Navidad. A veces hay intercambios de regalos y estas pulseras tan bonitas le pueden servir a usted como para hacer algo, así como comentamos, un intercambio. Y usted ahí puede quedar bien porque usted misma la hizo, usted misma buscó los colores y todo para esa persona especial. ¿Cómo estás, Yasna? Muy bien, gracias. Contenta de acompañarlas hoy, miércoles, como les decía la señora Cam. Ya estamos casi en plena primavera, haciendo esto comenzándola. La primavera nos damos cuenta que empezaron las alergias, a lo mejor está cambiando el clima, se pone un poquito caluroso, un poco helado y ya estamos entonces dándonos cuenta que llega la primavera. Y la primavera no solamente nos trae las alergias, como les decía recién, también nos trae bastante más ánimo. Ya cuando empieza a cambiar el clima nos ponemos como más alegres, como más ánimo de hacer cosas en la casa. Dicen que estos meses son los que comenzamos a cambiar las cortinas, a cambiar las sábanas, a trabajar, a hacer cosas, a crear. Corren los muebles de un lado a otro. Es cierto que es muy cierto el que uno realice ese tipo de cosas en la casa porque tenemos más ánimo llegando ya a esta estación del año. Así que vamos a aprovechar, tan como programa, esta estación del año para entregarles más manualidades. Y hoy vamos a hacer una linda pulsera, como les contaba la señora Cam. Ahí están, las están viendo en la pantalla. Son diferentes opciones para el mismo procedimiento. Ustedes, como siempre les he sugerido, ustedes son las que eligen el tipo de materiales o las combinaciones que ustedes pueden ir haciendo. Porque precisamente con esta pulsera que vamos a hacer hoy, tienen ustedes la posibilidad de trabajar con infinidad de separadores o de metales o de perlas distintas. La idea es que ustedes vayan combinando, que puedan usar, como se usan poquitos de cada una, que puedan usar todo lo que va quedando en la casa. A lo mejor rezagado, quedaron dos de algunas, seis de otras y podemos ir trabajando y creando algo tan fácil como lo que están viendo en la pantalla. Así es, vamos a la lista de materiales. Vamos. Los materiales son los siguientes. Cordón de algodón. Cadena delgada. Terminales con argollas. Broche. Cuatro separadores. Flores con strass o pandoras a elección. Dos separadores perforación amplia. Seis separadores pequeños. Valier. Chiches colgantes. Argollas de unión. Y pegamento extra fuerte. Bien, ahí está la lista de materiales. Que en realidad, a veces uno si quiere hacer varias, le sale bastante conveniente hacer todas estas pulseras que son muy bonitas. ¿Cómo se llama esto? Esas perlitas que están viendo ustedes, que eran las de colores, esas son pandoras. Estas pandoras, ¿no? Que vienen también con flores. Con diferentes motivos de un solo tono y con diferentes colores y tienen la perforación amplia, que eso es lo que vamos a trabajar hoy con perforación amplia para poder trabajar con los cuatro cordoncitos. Muy bien, vamos a trabajar con cordón. Puede ser el cordón que ustedes tengan en la casa, pero que sea delgado, porque vamos a trabajar con cuatro. En este caso, vamos a utilizar cordón de algodón. Yo voy a usar una base negra porque me permite trabajar con otros colores e ir combinando con más cantidad de colores. Si trabajamos con un tono específico, tenemos que combinarlos a veces solamente con esa misma tonalidad. Así que el negro nos permite una amplitud más, ¿cierto? Más extensa de colores para combinar. Este es el cordón de algodón y nosotros vamos a cortar aproximadamente 60 centímetros, que es lo que yo tengo acá. Va a variar. Usted puede hacerlo más cortito, más largo, dependiendo de la muñeca, ¿cierto? A la que ustedes le vayan a realizar el trabajo. Si es que la muñeca, a lo mejor ustedes no están muy seguras, es preferible que lo hagan más corto y agregan simplemente un trozo más de cadena y después podemos ir moviendo el broche. Ahí lo están viendo el cordón. Se fijan que es delgadito. Como les decía recién, yo corté 60 centímetros, pero estos 60 centímetros los vamos a doblar en cuatro para que queden cuatro trocitos de 15 centímetros. Como les decía recién, si no da la vuelta completa en la muñeca, no se preocupe porque vamos a extender con cadena. Eso que, si les pasa a ustedes, es más fácil que quede corto y extender siempre con cadena a que quede largo porque tendríamos que desarmar y cortar. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a utilizar un terminal, que es este tipo de terminal, que es un tubo. ¿Se fijan? Y al otro lado tiene una argollita. Pero este terminal, la única manera de trabajarlo es aplicando pegamento. Tenemos diferentes posibilidades para trabajar con los pegamentos. Podemos trabajar con pegamento en gel, que es el que vamos a trabajar ahora. El pegamento en gel, ¿qué nos permite hacer? Tiene la posibilidad de rectificar, que eso es muy bueno. Tengo otro pegamento aquí, que se los voy a mostrar después también. Es un pegamento líquido, pero es de secado instantáneo. Prácticamente en el momento se seca, entonces ustedes lo usan, si es que están bien seguras de lo que están haciendo. ¿Cierto? Porque va a pegar de inmediato. Si no, si ustedes dicen, puede que me quede mal, puede que me quede chueco, utilizan el pegamento en gel, que nos permite rectificar, porque ambos son extra fuertes y pegan súper, súper bien, pero la diferencia está en el tiempo de secado. Ustedes se fijaron que yo puse, ¿cierto? El pegamento dentro del tubito. ¿Se fijan que el pegamento en gel no me pega los deditos? Los otros tipos, los líquidos, sí nos pegan los dedos. Y vamos a pegar dentro. Ahí. Si no les quedó bien, ustedes lo sacan y lo vuelven a poner. Y sí, va a necesitar un tiempo de secado de aproximadamente media hora. Yo ya tengo uno listo, que ya está sequito. Siempre ustedes con todos los pegamentos los cierran para que no se sequen. Ahora, recién vamos a cortar en el otro extremo la puntita y vamos a dejar las cuatro tiritas. ¿Qué van a hacer después de sus temas? Van a tomar preparadores pequeños, que en este caso yo voy a usar estos cubos metálicos plateados, pero ustedes pueden utilizar el que tengan en la casa. Y vamos a pasar solamente tres. Uno en cada cordón y vamos a dejar un cordón libre. Eso no tiene ninguna utilidad específica más que no dejar un montón de separadores. El poner tres y no poner cuatro. Y vamos a poner uno más. Dejamos tres, ¿se fijan? Y dejamos un cordón libre. Si ustedes quieren poner los cuatro, si es que tienen separadores más pequeños, pero que aún pasen por el cordón, pueden poner los cuatro. Después, simplemente vamos a ir pasando las perlitas que ustedes quieran. Puede ser la pandora o este separador metálico. Si ustedes se fijan, tiene como una florcita y en el centro un strass. Vienen de distintos colores, así que ustedes eligen el color que quieran utilizar. Juntan los cuatro cordones y van pasando primero este separador con strass. Ahí lo tienen. Y después, vamos a poner junto al separador, estos separadores metálicos, pero estos no tienen strass. Ustedes pueden ocupar cualquier tipo que tengan en la casa. La única condición es que pasen los cuatro cordones por el centro. Nada más que eso, es cualquier separador. No necesariamente tiene que ser este mismo. La idea es que ustedes mismos vayan combinando y vayan utilizando los separadores que tengan en la casa. La única precaución, perforación amplia. Dejamos puestos entonces dos de los separadores con flor, separaditos en el centro con un separador de perforación amplia. Y ahora vamos a poner un valier. ¿Cuáles son los valier? Estos separadores, que también tienen una perforación grande, pero tienen una argollita, que es desde ahí, desde donde nosotros vamos a colgar un chiche o un medallón, como ustedes quieran utilizar. Pasamos nuevamente los cuatro cordones y vamos a pasar otro separador de flor. Nuevamente el separador de perforación amplia. El otro separador de flor, porque vamos a ocupar cuatro, o la cuarta mandora, como ustedes quieran. Y tenemos casi lista la secuencia. Lo único que nos falta es pasar nuevamente los tres separadores que pusimos al principio. No se preocupen de que quede en los mismos cordones si ocuparon ustedes el que estaba al otro lado solito. No se preocupen. No hay problema. No es necesario que queden todos iguales. Ahora sí, ustedes, ¿qué tienen que preocuparse? Que queden los cuatro cordones a la misma altura. Ustedes los ubican, lo toman y lo emparejan. ¿Se fijan que quedaron choquitos? Entonces ustedes van a emparejar y van a repetir el procedimiento que hicieron al principio, que es el de pegar el terminal, ¿cierto? Yo ya tengo uno pegado y sequito. Como les dije recién, necesita tiempo de secado cuando ustedes utilizan el pegamento en gel. No trabajen inmediatamente porque se les va a salir. Y tengan la precaución de que queden los cuatro cordones pegados. Si queda un cordón en el centro, ese se les va a salir. Así que siempre con la precaución que queden los cuatro cordones con pegamento y bien pegaditos antes de comenzar a trabajar y antes de terminar. Este ya está seco. Si ustedes se fijan, este es otro color de separador. En este caso es uno azul y recién utilizamos uno en tono esmeralda. ¿Cómo vamos a terminar? Con los alicates vamos a trabajar con argollitas de unión y vamos a poner desde el valier, que es para eso lo que nos servía el valier, para colgar una figura que en este caso vamos a utilizar una llave. Y la vamos a colgar. Esta va a quedar en el centro. Y con los dos alicates ahora vamos a cerrar. ¿Qué hacemos después? En uno de los extremos vamos a poner un broche, que en este caso puede ser un broche de mosquetón o el broche que ustedes tengan en la casa. Si utilizan un broche de timón, recuerden que tienen que dejar un trocito de cadena para un ladito siempre para poder pasar el broche de timón. Ponemos la argolla y en este caso un broche de mosquetón, que es uno de los broches más comunes que ustedes pueden encontrar, pero ustedes, por supuesto, pueden variar. ¿Por qué nos sirve este broche de mosquetón? Si vamos a utilizar una cadenita como es lo que vamos a hacer ahora, este brochecito, si ustedes se fijan, al abrir queda un espacio y ese espacio es el que nosotros podemos enganchar en la cadena. Lo vamos a cerrar y al otro lado vamos a poner el trocito de cadena. En este caso yo le puse el mismo chiche que colgamos en el centro de la pulsera en uno de los extremos de la cadena y la cadenita la vamos a enganchar al otro lado. Como abrimos los eslabones de las argollas de las cadenitas, igual como abrimos las argollas de unión o las argollitas de los vástagos hacia afuera y después devolvemos hacia adentro y no deformamos la argollita. ¿Se fijan? Y ya tenemos lista la pulsera. Es muy rápida, muy fácil. Lo único que ustedes tienen que tener precaución es en el tiempo de secado y tenemos lista nuestra pulsera. Si ustedes la quieren pequeñita, si la quieren más grande, simplemente ponen más hacia el final el broche y queda más grande la pulsera. tengan precaución entonces con los pegamentos utilicen el que más les sirva a ustedes y lo que ustedes estén más seguras de usar si quieren rectificar pegamento en gel. Si usted está segura de que quiere pegar en el instante, rapidito, no tiene tiempo, utiliza los pegamentos líquidos. Háganla, háganlo con todos los poquititos que le van quedando en la casa. Aproveche la primavera con harto ánimo para trabajar en las manualidades. Muy bien. ¿Vamos a la lista de materiales? Los materiales son los siguientes. Cordón de algodón. Cadena delgada. Terminales con argollas. Broche. Cuatro separadores. Flores con strass o pandoras a elección. Dos separadores perforación amplia. Seis separadores pequeños. Valier. Chiches colgantes. Argollas de unión. Y pegamento extra fuerte. Muy bien. Ahí está la lista de materiales. Y por supuesto, todo este trabajo, este paso a paso, lo van a encontrar en nuestra página y por supuesto en el Facebook y en el YouTube de nuestra amiga Yasna. Nos vemos el lunes con manualidad. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una pausa comercial porque luego regresamos con la Casa de la Belleza con nuestra amiga Donna. y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.